mandar al ataque. Supongamos que tenemos delantero con stopper, delantero con stopper como tomamos nosotros, libero. Si el delantero viene acá, lo seguimos. Si el delantero viene acá, lo seguimos. ¿Por qué? Porque Ruggieri tiene la capacidad para ir acá, porque el Cuchufo tiene la capacidad para venir acá. Porque si viene acá, lo tomamos igual, no hay ningún problema. ¿Está bien? Perdón, ¿y en el caso de que se crucen los delanteros? Eso puede ocurrir. Por eso tenemos que ver quién está enfrente, pero nosotros sabemos que si se llegan a cruzar, que es lo más difícil de esto, y acá está Ruggieri y un delantero, Cuchufo y un delantero. Así estamos bien. Puede ocurrir que este delantero venga aquí y este otro delantero venga aquí. Lo seguimos. Dentro de este área lo seguimos. Si ustedes lo tienen dominados, nosotros lo seguimos. Aquí es marcar y anularlos. No es solamente marcar. Marcar, tener la pelota, recuperar la pelota, y después sí, mandarlo. Pero por ahora, esto. Vos sabés que sos capaz, como es capaz Cuchufo, como es capaz Garreo, Klausen, cualquiera que esté en el campo, para hacer esta función de defensor. Contra Italia Altobelli. Más alto que yo. Más alto que yo. Pero lo seguía por todos lados. No entendía nada, Altano. Lo seguía para todos lados. Se paraba y yo me paraba. A mí no me importaba. Estaban jugando por el otro lado. Yo lo marcaba a él. Ahí Altobelli. Marca Ruggeri. Cometió falta, dice el juez. Marca del equipo argentino. Vean cómo. Ruggeri salió fuerte antes. Falta. Lo empujó Cabrini. No. Siempre coordinamos con el Líbero. Coordinamos con los volantes, con Batista. Coordinamos con Enrique. Intentaba Cabrini. La marca de Burruchaga. Lo percibió a muerte. Toque de Bañi. Haciendo circular Italia. Y Gennaro busca otra vez adentro. Calderici que intentaba. Marca Cuchufo. Calderici. No fue falta, dice el juez. Miraba a Cuchufo reclamando. Entonces pasamos ahora a la función ofensiva de los dos stoppers. Entonces vos te podés mandar por el lateral. Te podés mandar bien a buscar el cabezazo. Cuando tenés y ves el panorama para irte, ándate nomás. Tranquilo y te vas. Sin ningún inconveniente. Lo mismo Cuchufo. Lo mismo Cuchufo de este lado por su lateral o en diagonal. El asunto es que el que se vaya, el que se vaya con toda confianza y con toda fe, que sabe que atrás hay un equipo que está organizado y que no deja claros. Puede terminar en gol. Mejor para nosotros. Laura del círculo central. Manta la pelota sobre la derecha. Corre Cuchufo. Ahora para ese Cuchufo respeto de Garré. Se lleva la pelota de Cuchufo. Viene como puntuero. Ahí está. Oga. No. Está el centro de Valdano. Está el centro de Valdano. Y en el centro de Valdano. ¡Gol!